El titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, confirmó este jueves que un niño de 5 años es la primera persona en el país diagnosticada con fluorona, como se conoce la combinación de influenza o gripe y COVID-19. Señaló que el paciente está bastante bien y que el tratamiento ha sido el aislamiento observado y esperar que la evolución sea favorable. Alaví explicó que el fenómeno conocido como fluorona es la combinación del desarrollo de dos enfermedades respiratorias en paralelo, por un lado el COVID-19 y por otro lado el desarrollo de la influenza. A los casos del paralelo de influenza con COVID, el día de ayer se detectó a través del laboratorio nacional, pues no quiere decir que no pudiese existir antes o que no tuviéramos en este momento. Más casos se ha detectado actualmente en un niño de 5 años el paralelo de influenza H3N2 y se tiene también el tema de COVID-19. La convivencia de ambas enfermedades en paralelo, lo cual se conocía a nivel internacional y se ha descrito como fluorona, que es flu de la gripe y corona del coronavirus. Lo cual pues hace necesario el observar, porque evidentemente está desarrollando dos enfermedades, el paciente está totalmente bien de salud y se está cumpliendo todo el tratamiento que como todos sabemos es su aislamiento y las medidas de soporte. El día de ayer se detectó a través del laboratorio nacional, pues no quiere decir que no pudiese existir antes o que no tuviéramos en este momento más casos. El Ministerio de Salud de El Salvador no actualiza desde el pasado 13 de enero los datos de los casos diarios de coronavirus reportados. Este país centroamericano el día de ayer confirmó la presencia de la variante Ómicron del COVID-19 y las autoridades aseguraron que sabían de la circulación del virus desde diciembre del 2021. Sin embargo, fue hasta ayer 19 de enero que revelaron la información para Noticias 12, Luisa Centeno.